Con el permiso de la mesa. Yo nada más, muy breve, para hacer una precisión. Bueno, independientemente de los comentarios que se han vertido sobre este punto de acuerdo, independientemente de la procedibilidad o no de la controversia, igual estaría en el sentido de que se pueda turnar a comisiones, o en su caso a la Junta, para que se haga un debido análisis jurídico, y tampoco debemos de perder de vista, por otro lado, que tenemos una sala constitucional que bien puede conocer sobre este punto en su oportunidad y tiene facultades constitucionales y legales para hacerlo. Pero algo más también quisiera decir, he escuchado las intervenciones y aún cuando se solicita que se vote de obvia y urgente resolución, mi pregunta sería, y pues sí es importante que todos estemos atentos en el sentido de esta respuesta, porque si quien va a presentar la controversia advierte cuando estén en elaboración del documento legal, porque hay una parte en la demanda o en el escrito que habla de requisitos de procedencia, y se advierte que ya no se cuenta con el plazo, la pregunta sería, aún así esta legislatura va a mandar un documento que ya no cuenta o ya está vencido el plazo legal. Esto lo digo y lo dejo aquí, porque al final del día, si bien también he escuchado que sea la corte en su momento quien tenga que resolver, este, bueno, mi pregunta sería si aún cuando tú adviertas en un escrito de controversia un documento legal en los requisitos de procedencia que el plazo ya está vencido, pues me preocuparía mucho que esta legislatura esté enviando un documento que ya está vencido en plazo. Eso por un lado, ¿no? Porque es muy obvio que en los requisitos de procedencia se establece que se está en tiempo legal, en plazo y en forma para la presentación del mismo. Esto lo digo en el sentido de que si bien pasara a un tema de comisión o a la propia Junta de Gobierno, también lo que podría pasar es que señalaba la diputada Erika que también hubo suspensión de plazos, también lo dijo la diputada Cristina, y así fue por el tema del COVID y la corte hizo diversos acuerdos donde habló de suspensiones de plazos. Entonces, yo creo que para no estar haciendo una complicación de un tema que al final, si queremos que camine, tengamos una opinión nada más con los documentos que avalen dónde está, dónde se suspendieron los cortes por cuanto a la Suprema Corte en los plazos legales para las controversias en este caso, y posteriormente, si es así, pues presentarla porque seguramente si hubo una suspensión podría ser que todavía estuviéramos en tiempo. Pero lo grave sería que cuando estén elaborando el documento y adviertan que los requisitos de procedencia ya no tenemos el plazo legal, aún así lo estuviera firmando quien tiene la representación legal de esta legislatura para enviarlo. Nada más sería mi participación por cuanto a ese sentido.